¡Ey! ¡Chaval! ¡Guau, chaval! Todas las personas pueden dividirse en dos grupos. Triunfadores y fracasados. Una palmada apaga, dos palmadas encienden. Para allá, ¿no? Si os llegan a escoger, ¿qué elegiríais? Subid, que tengo vino caro. No me jodas. ¿Qué estás haciendo, Toni? 100.000 euros a tu nombre, si eso es lo que prefieres, claro. ¿Si lo prefiero a qué? A esperar 10 años y ganar un millón de euros. ¿Tú tienes pizum? Cariño, lo mejor es esperar 10 años. Con un millón jamás tendrás que pedir una hipoteca. Estás diciendo que me vas a hacer esperar 10 puñeteros años y que luego te vas a pulir el millón en un piso para la niña. Perdona, ¿estás hablando de nuestra hija? ¿Te lavas la boca? Esto es incómodo de cojones para mí y entonces... Bueno, ¿y qué van a ser? Los 10.000 en el millón. Es que las dos opciones tienen sus pegaciones. No voy a aceptar ese cheque. Yo creo que esto ya se está complicando demasiado. ¿Cuántas fastidias estás tomando? Esta noche es increíble. ¡Costa! Alexa, luz color. Poniendo luz color. ¡Hostia! Toma ya, luz color. ¿Tú estás tonto? ¿Eh? O sea, en eso te gastas el dinero estas luces de mierda que has comprado. Papá dice que he salido a él. Tu padre es hipipollas, pero... No, quiero decir, a ver, tu padre tiene opiniones distintas, o sea, que no pasa nada.